Estamos seguros, va a ser del agrado de los bailadores el orgullo de las tierras de los pozos el compositor de esta linda melodía Víctor Javier Solís, inspirado en esa tremenda existencia se llama Para su vida ¡Venese! La camarota randera Estamos en todas partes ¡Alante fallamos, eh! ¡Ay, los fallas! ¡Alante fallamos, eh! ¡Vamos! ¡Presumidad! ¡Ladrando de muchas iranas y cuerpos de entador! ¡Cano fuerte de la vanita con dos aires de pudor! ¡Presumidad! ¡Ladrando de muchas iranas y cuerpos de entador! ¡Cano fuerte de la vanita con dos aires de pudor! ¡Ava! ¡Llada de tanta belleza! ¡La que no puede ocultar! ¡Porque mucho se interesa contar sola a ella verla caminar! ¡Llada de tanta belleza! ¡Llada de tanta belleza! ¡La que no puede ocultar! ¡Que mucho se interesa contar sola a ella verla caminar! Cuando la veo besar Me di cuenta que Presumes ante todos Tanta vanidez Porque tú pensar De los hombres Que deben estar Prendidos de tus pies Cuando la veo besar Me di cuenta que Presumes ante todos Tanta vanidez Porque tú pensar De los hombres Que deben estar Prendidos de tus ciegas En ese Y cuando te hablo Recuerdo aquellos días Lo mucho que querías A este pobre diablo Que te hizo el amor Que te hizo sentir Lo que muchos quieren Contigo vivir Presumido yo le llamaré Cada vez que la veo venir Y en la canción de la dictadura Que donde esté se acuerde de mí Presumido dime dónde irás Contigo de un fantasía Y hay que tanto bello sentir Que te hizo olvidar Que hoy me fuiste mía Presumido Presumido yo le llamaré Presumido yo le llamaré A la vez que la veo venir Y en la canción de la dictadura Quiero detenerse Se acuerde de mí Presumido dime dónde irás Que estirán en fantasía Y hay que tanto bello sentir Que te hizo olvidar Que un día fuiste mía ¡Suscríbete! 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 A resumida, a resumida, a resumida cuando pasa por la esquina A resumida, a resumida, a resumida cuando va pa' la avenida Agárrate mami, agárrate duro y cabalga, cabalga Agárrate mami, agárrate duro y cabalga Agárrate, 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 agárrate Resumida, la ronda de muchas irlandes fue patente de dos Tango fuerte de la vanidad, con dos naides de color Resumida, la ronda de muchas irlandes fue patente de dos Tango fuerte de la vanidad, con dos naides de color Tango fuerte de la vanidad, con dos naides de color Porque mucho se interesa con tan solo a ella verla caminar Llena de tanta belleza, la que no puede acordar Porque mucho se interesa con tan solo a ella verla caminar Cuando la veo pasar, me doy cuenta que Resumes tanto a todos, tanta validez Porque tu pensar, de los hombres Que deben estar, la unidad de tus pies Cuando la veo pasar, me doy cuenta que Resumes tanto a todos, tanta validez Porque tu pensar, de los hombres Que deben estar, la unidad de tus pies Y cuando te hablo, recuerdo aquellos días Como yo que querías, a este pobre diablo Que te hizo el amor, que te hizo sentir Lo que muchos quieren, contigo vivir Resumido yo lo llevaré, cada vez que la doverí Y en la canción, de los hombres Y en la canción, de los hombres Y en la canción, de los hombres Que se acuerde de mí Resumido, dime la unidad Costida de fantasía Y hay que tanta belleza en ti Y solidar, que una fuiste mía Resumido yo le llamaré Cada vez que la veo feliz Y en la canción, de los hombres Y en la canción, de los hombres Y en la canción, de los hombres Que se acuerde de mí Resumido, dime la unidad Costida de fantasía Y hay que tanta belleza en ti Que te hizo olvidar, que una fuiste mía A presumir, a presumir, a presumir A presumir, a presumir A presumir, a presumir Cuando va por la avenida La cámara parrandera Estamos en todas partes Y en la canción, de los hombres ¡Sí, sí, sí! ¡Hey! 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 ¡Qué barbarie! ¡Hey! ¡La tengo que vivir! ¡Ay! ¡Vamos a la знает! ¡Aaah! ¡Qué barbarie! ¡Oye, qué barba!